Biografías TV, tu cita con los recuerdos, historias de artistas de todos los tiempos. Un saludo para todos los televidentes de Biografía TV, ojalá que puedan. ¿Qué tal amigo? Les saluda Álvaro Torres a través de Biografía TV. Entrevistas e historias a personas del mundo empresarial. Excelente año, un año duro, mucho trabajo. De tener un stock completo de productos. Turismo y turismo. Y videos clásicos que marcaron tu vida. Biografías TV, con Frank Delgado. Frank Delgado. Muy buenas tardes amigos y amigas televidentes. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a la presentación de Biografías TV. Te saluda Fran Delgado Campos, como de costumbre, ¿verdad? Cada fin de semana para compartir con ustedes el talento de muchos artistas que han logrado obtener un lugar especial en el pentagrama musical. Y el día de hoy les vamos a traer uno de los artistas muy clásicos, ¿verdad? Es de origen mexicano. En 1965 se da a conocer con un gran éxito. Dame una señal. Estamos hablando de Roberto Pérez Flores. Más conocido en el mundo del espectáculo como Roberto Jordán. Amigos y amigas, acomódense en sus hogares. Iniciamos de esta manera la historia de Roberto Jordán en Biografías TV. Biografías TV presenta Roberto Jordán. Las Flores nace el 20 de febrero de 1943. Conocido popularmente en el mundo del espectáculo como Roberto Jordán. Cursó sus primeros años de educación primaria en el colegio Mochis, para luego finalizar en el colegio Cervantes de Culiacán, que se encontraba en la avenida Aquiles Cerdán. Posteriormente ingresó a la Universidad de Sinaloa, en donde cursó la secundaria. Fueron tiempos que despertaron su interés por el deporte, especialmente por el béisbol y el fútbol. Roberto Jordán se inició en el mundo de la radio. En sus años de juventud, conducía un programa radiofónico en la sexa de Culiacán, donde presentaba los más famosos éxitos de los ídolos del rock, canciones que también interpretaba con su excelente voz, y haciéndolo en la propia estación de radio, y en las reuniones de amigos y fiestas estudiantiles. Y fue ahí, adolescente, donde sintió la profunda vocación por el canto. Sus condisípulos ya advertían en él destellos de indudable talento artístico, lo que le fue generando una gran popularidad, que sumada a su natural carisma y galanura, comenzó a conformar la personalidad, que más adelante le abriría las puertas de las grandes disqueras, de la radio, la televisión, del teatro y del cine nacional, que lo proyectaron como uno de los grandes ídolos del rock mexicano. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Dígame ese que es tan difícil. Ese ponche al día al final para el ponche, el trancaso. Y fue, yo andaba por allá, por San Francisco, California, estuve un tiempo por allá, iba, regresaba, es que yo me casé con una americana, con Susan Brown, y ella era de San Francisco. Y cuando estaba yo por allá, pues, obviamente, escuchaba la radio, la radio americana, y de muchas, muchas canciones que yo grabé, que he grabado, las tomé de versiones americanas, ¿no? Como la que te estoy, pero iba a platicar, que fue para mí el trampolín, así fue una cosa que, yo no lo creía, ¿no? La que te hizo despegar. Pero fue impresionante, hazme una señal. Que, que bueno, hasta la fecha, le sigue gustando a mucha gente, a jóvenes, ¿no? A niños, pues, también a niños, al... Y bueno, se convirtió en primer lugar, en primerísimo lugar en... Y te digo, ya cambió mi vida, ¿no? Como artista, empecé, empezó otra situación. Y bueno, ¿cuál fue la primera canción que grabaste? Se llamó ninguna como tú, ninguna como tú, ninguna como tú. Impresiones, al servicio en sellos, impresiones digitales, impresión a gran formato en plotter, afiches, recibos, tarjetas de presentación, facturas, volantes y mucho más. Arana Impresiones, rotonda Cristo Rey, veinte baras al norte, segundo portón a mano derecha, teléfono veintidós setenta, setenta y siete cero cuatro. Arana Impresiones. Nuestra calidad va impresa. Uriel Rivera Porras, sistema de bombeo, distribuidor de equipos de bombeo, sumergibles, piscina, turbina, depresión para servicio domiciliar, bombas centrífugas y químicos para piscinas. Consulte al especialista Uriel Rivera Porras. Barrio Costa Rica, ferretería Tobi, dos cuadras al norte, media cuadra al este. Transportes y grúas Mocri. Renta de grúas telescópica de diez, dieciséis, veinticinco, cuarenta y cinco, sesenta, cien y doscientas cincuenta toneladas. Monta cargas de uno punto cinco a siete toneladas. Camiones grúas, camiones plataformas, camión ocho por ocho con huizze, de veinticinco toneladas cada uno. Rastas y low void hasta sesenta toneladas. Movimientos industriales, agrícolas, mineros y de construcción. Rescate de vehículos pesados y livianos. Grúas y operadores certificados. Teléfonos veintidós sesenta treinta y cuatro treinta y dos. Y veintidós sesenta treinta y cuatro cuarenta y dos. Website triple W punto transportes y grúas Jocri punto com. Y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Transportes y grúas Jocri. Nosotros le solucionamos. A lo largo de su exitosa carrera, Roberto Jordán participó en veintiún películas, rodadas tanto en México como en otros países, en los que compartió créditos con personajes de gran reconocimiento en la industria cinematográfica, como Arturo de Córdoba, Marca López, Columba Domínguez, Fanny Cano, Fernando Luján, Jorge Labad, Angélica María, Verónica Castro y muchos otros más. En 1984, Roberto Jordán fue el personaje central de un programa televisivo de Imevisión, la que hoy se conoce como TV Azteca. La trayectoria de este sinaloense excepcional se ha caracterizado por una gran seriedad y profesionalismo y por mantener su vida privada alejada de los escándalos tan comunes en el medio artístico, por lo que ha servido de ejemplo para muchas de las nuevas generaciones de cantantes populares de México. Roberto Jordán, con más de 50 años de vida artística, continúa vigente en el gusto del público. Sigue presentando conciertos y realiza continuas giras por las principales ciudades de Argentina, España y México, en donde su interpretación de la melodía Dame una Señal, cover en español del éxito en inglés Guile de Design, de Bretton Woods, donde sigue prendiendo a los asistentes que se ponen a bailar y a cantar junto con él. ¡Vamos a ver! De una chica yo estoy enamorado, pero nunca le he hablado por temor, Tengo miedo que ella me rechace, mucho miedo, o que diga que ella quiere otro amor. Y dice... No se ha dado cuenta de que ella está, no se ha dado cuenta de que ella está, que cuando pasa le estoy mirando, que estando despierto le estoy soñando, que que mi vida ya se ha adueñado, que en mis pensamientos que ella siempre ha estado, Roberto Jordán experimentó una caída artística. Su carrera decayó a mediados de la década de los 70, debido a problemas del alcoholismo que venía arrastrando desde tiempos atrás. Fue sustituido en el gusto del público por un cantautor que empezaba a dominar las escenas musicales de México, así como el sur de Estados Unidos, centro y Sudamérica. Él es Juan Gabriel, mismo de quien había grabado algunos temas. Se sabe que recibió terapia de rescate para su adicción, y actualmente se realiza presentaciones en algunos programas de televisión, tratando de recuperar el sitio que alguna vez tuvo como primer ídolo juvenil de esos años. que cuando pasa le estoy mirando, que estando despierto le estoy soñando, que de mi vida ya se ha adueñado, que en mis pensamientos ella siempre ha estado. Pizzas Mike, ven a disfrutar de tus deliciosas pizzas y un variado menú en combos de pollo, pizza unipersonal y enteras a tu gusto. Cervezas y bebidas. Llámenos 8616-8684 o visítanos frente al puente desnivel de las piedrecitas. Sumérgete con tu familia, probando el mejor sabor. Pizzas Mike. En Indumecar nos hemos especializado en elaborar cortinas metálicas, en ellas hay de mecanismos, motores y manuales. Vendemos los mejores materiales de plaza en el país. Visítenos y tendrás la satisfacción de salir con todos sus productos a manos y a tiempo, y en los mejores precios del país y fuera del país. Indumecar, Industrias Metálicas San Carlos, Plaza Julio Martínez, 500 metros al sur, teléfono 2270-9544. Creemos en la vida y en esos momentos que marcan un para siempre. Funeraria El Alba está presente en esos momentos. Contamos con planes de contrato a futuro. El Funerario El Alba nunca cerramos. Y bien amigos, estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Queremos agradecer a todos ustedes su fiel sintonía, esperando haya sido de su completo agrado. Hoy estuvimos buscando con una pinza todos esos temas musicales de la época de los 60. Así que a todos los chavalones de esa época, les invitamos para que se reporten. El 897-72500 es nuestro número, ¿verdad? Así que hoy ha sido un día especial con estos grandes artistas de esa época, de los años 65-70. Gracias una vez más y será hasta el próximo fin de semana con más de Biografías TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!